Hoy está en el estudio, en el foro de Chos AM, Elisa Salinas y Francesca Manetti. Salinas son las fundadoras de este proyecto, Women Project. Pues muchas gracias y muchas felicidades de entrada, Francesca, por este gran esfuerzo. Y Elisa, bueno, pues por meter una mano ahí, pues muy importante, muy poderosa para que eso sea realidad. Muchas gracias por tenernos aquí. Efectivamente, estamos contentísimas. El proyecto ha tenido muchísimo éxito. Yo siento que una de las cosas importantes que tiene este proyecto tiene que ver con cómo cualquier cosa es una herramienta para poder hacer un cambio social importante. De repente no sucede que pensamos que necesitamos tener los grandes medios o el gran acceso o, ¿sabes? Que necesitamos hacer algo verdaderamente espectacular para ayudar. Las grandes multitudes, ¿no? Las grandes multitudes, los medios masivos. Y sin embargo, cualquier herramienta se vuelve interesante para poder hacer un cambio social. Es lo que estamos haciendo con Sports is Your Gang. Ahorita Fran se ganó un premio en Tailandia como Mejor Iniciativa Deportiva con la Federación Internacional Amateur de Muay Thai en Tailandia. Entonces empezamos a tener también reconocimiento a nivel internacional. Entonces, no solo el proyecto lo haremos en la República Mexicana, sino que también lo estamos ya exportando. Queremos exportarlo a la India, lo importamos de Tailandia y queremos hacerlo también ahora en Japón con la gente de Uniqlo, una empresa que maquila ropa, etcétera. Totalmente. ¿Y cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo surge de tu corazón esto? Bueno, nace porque es una iniciativa que importamos también en Tailandia. Es una iniciativa que inició en Tailandia y se fue replicando. Entonces, fuimos mamá y yo a Tailandia en un viaje y nos encontramos con esto. Entonces, se nos hizo que era importante traerlo a México y se nos hizo también que era importante para los niños de aquí tener una alternativa deportiva y de artes marciales. ¿Cómo les cambia la vida? Ustedes que lo han visto. Pues mira, básicamente, digamos que en ese sentido el deporte es un pretexto, Jorge. O sea, nos reunimos, hacemos técnicas, se vuelve lúdico, es divertido, hay actividad. Y una vez que entonces, digamos, que la adrenalina sale, tienes el tiempo y la paciencia de sentarte, de tranquilizar la mente y de poder hablar. Entonces, tenemos también facilitadores capacitados que pueden básicamente abrir una sesión de plática. Esto no es una terapia. Es más bien generar un grupo de confianza en el que puedes tratar temas que van desde la obesidad infantil, la nutrición, cómo te sientes, cuál es el futuro para ti, qué piensas del futuro, quieres estudiar, qué piensas de la disfunción en tu familia, hay violencia, no, cómo vives la violencia, con quién puedes hablar de estos temas. A lo que yo me refiero es que muchas veces los chavos y chavos que además están en situaciones vulnerables, por la situación que sea, no tienen a quién acudir. El grupo de deporte, básicamente, para lo que te sirve es para poder generar esas redes de confianza y de apoyo. Tan importantes y tan necesarias en nuestro país. No solo eso, Jorge, lo que es impresionante es cuando tú oyes a niños que tienen 6, 7, 8 años hablar de sentimientos y de emociones y de temas que son importantes, ser tomados en cuenta, es también autoestima, seguridad, disciplina, hay toda una serie de beneficios. Y básicamente le dedicamos hoy por hoy 4 horas un sábado. Y tenemos a los profesores de la Federación de Muay Thai en México, con Jorge Vázquez, que nos han dado muchísimo apoyo. Ahorita, Fran, estás abriendo ya en qué ciudades de la República. Ya tenemos en los estados de la República, en Nayarit, en Tabasco, en Veracruz, en Colima y en Michoacán. Pretendemos abrir toda la República. ¿En cuánto tiempo? Ya para la mitad del año que entra. Pues tenemos como prisa, somos como muy activas. Indeporte nos ha dado muchísimo apoyo, en ese sentido todos los gobiernos participan. ¿Cómo puede la gente que nos está viendo decir, oye, yo tengo tiempo, yo puedo contribuir o yo puedo mandar a mis hijos? ¿Cómo nos integramos a este proyecto? Vamos a ir abriendo las diferentes delegaciones. Ahora ya hay en Milpal, en Izacalco, en Álvaro Obregón. Vamos a estar abriendo grupos en diferentes delegaciones, pero de todos modos, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar al teléfono 5624-568. 5624-568. Ahorita se lo pongo en la parte baja de la tele. Ahí está. Más rápido que un mago. Hay que llamar. Hay que sumarse. De pronto, tú lo decías al principio, son las iniciativas que hacen pocas personas, muchas de manera discreta, porque esto es bien importante. Hay mucho héroe anónimo, ¿no? Que da su tiempo, que se compromete, que no necesita el reflector para hacer las cosas y hacerlas bien. Y es lo que está haciendo Elisa, es lo que está haciendo Francesca. A mí me da muchísimo gusto que estén aquí en el foro para dar buenas noticias cuando la gente dice, no dan buenas noticias, claro que sí, hay buenas noticias. Pero por supuesto. Son las cosas que transforman al país, ¿no? Así es. Son nuestros niños. Así es. Y tú has sido, bueno, partícipe directo de muchas de nuestras campañas en ese sentido, ¿no? No un héroe anónimo, al contrario. A donde haya galletas y café, yo voy. Así mismo, mi amor, así sabemos, mi vida. Muchas gracias, Elisa, por estar aquí. Felicidades, Francesca, ¿eh? Es un éxito. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí por madrugar.